No estoy viendo absolutamente nada, yo no sé si me perdí o qué, pero la verdad, mira, acá esto tiene pinta de que no hay mucha gente, y yo vengo caminando por acá y no, no, no he visto mucho movimiento. A ver, para, 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 mira, 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 acá hay una camioneta que tiene la patente que dice Talleres, y debe ser acá, imagínate, mira, dice Talleres, me invitaron los chicos de la filial de Talleres, mira, acá está, Talleres. Esto es oficial, uno le puede poner a la patente las letras que quiera, mientras tenga seis letras, le pone el nombre y la palabra que quiere, y aparte tiene el escudo de Talleres. ¿Me acompañan? Nos vamos a mandar, a ver qué onda, ojalá que no tengan perro, a ver, olor a humo se siente, se siente música también, a ver, vamos caminando, vamos a ver qué onda, a ver si cuántos se han juntado para ver el partido, en una hora arranca partido de Talleres River, fíjense, a ver. Vamos a abrir, ah, ahora sí, esto es otra cosa, me había asustado, pensé que me había perdido, mirá, qué tal que era. Fíjate, acá están los muchachos de la filial de Talleres, están haciendo un asadito, esperando el partido, hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, ¿y ustedes cómo están? Estamos en vivo y en directo para Telenoche, el 12, estamos en la premia de este partido de Talleres. Ustedes, ¿son todos los que, los de la filial de Talleres, no, no, una parte? Pasa que esta semana todo el mundo trabaja, entonces vienen muy tarde, viven en otra punta de Miami, el tráfico ahora. Gracias por venir, gracias Juan. ¿Se juntan siempre a ver el partido de Talleres? Eh, la mayoría de los partidos importantes, que son los que más a menudo tiene Talleres, nos juntamos, sí. Bueno, a ver, pará, pará, porque Fido se fue derecho, te fuiste derecho, Fido está con hambre. Bueno, amigo, contame, ¿qué estamos haciendo acá? Un vacío, estamos haciendo dos vacíos ahí, vacío le destaque, bueno, y uno a la parrilla. ¿La carne es comprada acá, te la trajeron, cómo es? Es comprada acá, pero es extraída allá de Argentina. Ah, sí, mira vos. Sí, sí, hay una carnicería, Total Carne, hay acá cerca, que bueno, que ellos traen los cortes de ayer de Argentina. Bueno, y a ver, contame, ¿cómo lo comen acá? Bueno, son todos argentinos, pero nada, lo comen a punto, jugoso, ¿cómo viene? Y de todo, de todo, lo que venga, uh, perdón, de lo que venga, lo que venga. ¿Cómo venga? Tratamos de sacar jugoso y también bien cocidito, ¿viste? Pero todos los gustan. Ahí está, mira, el trapo infaltable de Talleres, la Mona Jiménez, se está escuchando la Mona Jiménez de fondo, Talleres, filial Miami, y acá tenemos, miren esto, fíjense ustedes, ¿no? Todo el público masculino y acá la tenemos a ella, que vendría a ser como la líder, la reina. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo te llamás? Olga. ¿Qué haces, Olga? Soy Nani, Nani Bip. Ah, Nani Bip. Sí, porque diario. ¿Ven y siempre por acá? Sí. ¿Qué onda? ¿Cómo se pone? Bien, bien, lindo, lindo, disfrutamos mucho, todos son muy buenos, muy respetuosos, así que yo estoy ahí. Móstrame eso. Mira. Cuando fui a Córdoba me regalaron esta camiseta para toda la filial, con la firma de todos los jugadores. Excelente, excelente. Bueno, chicos, a ver, algunos recién llegados, otro que hace tiempo, el más recién llegado subió, ¿no? Pará, 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 pará. Somos varios recién llegados, hace algunos cinco meses, otros dos meses, y estamos arrancando nuestra nueva vida en Miami. Pero qué loco esto, porque, escuchen esto, me contaba que vendió todo, le salió la posibilidad de venirse, tenía un curralón en la cálera, vendió todo y te viniste para experimentar el sueño americano en Miami. Exactamente, fue salir de mi zona de confort y decir que podía emprender o crecer en otro país, apostar acá con la ficha, y bueno, me lo juego, me lo juego. ¿Y qué extrañas? Y hoy jueves, 20 de junio, diga el amigo. Un montón. Un montón, a todos los pibes de parque, tengo una banda gigante, jugamos fútbol, un amateur, pero bueno, somos 25 monos que hace 20 años jugamos al fútbol juntos, y se extraña eso, pero bueno, uno va conociendo gente nueva, haciendo nuevos amigos. Bueno, amigo, estás en este área. Obvio, somos una banda, linda banda que está... Venimos del mate, vení, 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 vení. A ver, acá el amigo que está con el mateco, el mate infaltable. Sí. Con Sigue Cerva, todos los negros. Sí, 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 yo vine hace poquito, estoy de vacaciones. Ah, ¿vos estás de vacaciones? Sí, hace dos días que estoy acá, así que... Ah, bueno, bueno, bueno. Ah, no, sí, estoy recién llegado y teníamos que ver el taller. Así que... Está muy bien, está muy bien. A ver, che, vamos a seguir hablando con los chicos de acá. ¿Vos, tu nombre? Tomás. ¿Y qué onda? ¿Cuántos haces que estás acá? Como tres años ya. Ah, ya hace una banda. Estoy acá, sí, así. Ah, está bien. Sí, hace bastante. Amigo, ¿cómo va? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Nosotros ya hace un año y medio que estamos acá. ¿Y qué onda? Todo bien, adaptándonos. ¿De poco? A la escuela, sí, sí, ya adaptados. Y acá los muchachos que hacen todo que sea más fácil, gracias a Dios. Bueno, perfecto. Y miren a quién tenemos acá, Javi Longhi. ¿Cómo estás? Bien, bueno. Estamos festejando el día del amigo hoy, realmente con todos ellos, así que la verdad... Cayó justo el partido de talleres. El día del amigo para juntarse con todos los amigos de talleres. Exactamente, hoy la gran final. Bueno, ¿sabés qué? Vamos cerrando el móvil. Vamos a hacer una cosa. Nos ponemos acá como si fuéramos un equipo de fútbol. El asado también juega, ¿eh? Es parte del equipo y nos quedamos con esta foto. Ahí está. Saludito para el Dani Camaro, grafo de aire. Para el Dani Cuello. Claro. Un saludo para mi nieto Lauti de Córdoba y mis nietos de acá de Miami. Bueno, para, hacemos una cosa rapidito. ¿Se puede, Santi? Hacemos un saludo rápido, dale. Saludo a la banda El Gorila y a la familia Bea del Norte Cordobé. Y a la chica, Gacarina. Gracias, suerte. Saludo rápido, saludo rápido. Saludo a todos. Ah, listo. Saludo a la familia mini de... ¿Cuál es el hermano? Amigo. Saludo a mi viejo, mi hermana, mi familia. ¿Qué emoción? Amigo. Hace cinco meses que estamos. Saludo. A toda mi familia allá en Córdoba. Ahí está. Nos ponemos para la foto. Abrazo al Dani, amigo. Gracias, amigo. Gracias por venir. Gracias. Saludo a la flor. Saludo a los chicos en el piso. Saludo, chicos. ¡Bien! 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 A qué hora es el partido? A las veintidós. Veintidós. Le queda un ratito. El vacío va bien. Va ritmo. Llega, llega bien. Una hora menos en mayo. Qué hermoso abrir esa rejita y te encontrás con Córdoba. De nuevo, es hermoso Córdoba. Bueno, tiempo de ir a la pausa. Ya vemos.